Por fe veremos a nuestro Dios en el plan que creó en la eternidad En la vida de los fieles que Él llamó a vivir por fe y no por fe Por fe el justo vivirá Por la fe caminamos junto a Él Conmoviendo al invisible protector Vivir por fe y no por ver Sus promesas como roca son Sus promesas cumple nuestro Dios Nos movemos solo por la fe en Él Vivir por fe y no por ver Por fe profetas hablaron fiel Por la fe proclamaron la verdad Del Mesías prometido en Edén El que la muerte venció en la cruz Por fe la iglesia se moverá Con poder del Espíritu de Dios En las huestes del infierno no podrán Dañar la obra de nuestro Dios Sus promesas como roca son Sus promesas cumple nuestro Dios Sus promesas cumple nuestro Dios Nos movemos solo por la fe en Él Vivir por fe en Él Vivir por fe y no por ver Por fe los montes se moverán Si la fe permanece en Jesús El poder del Evangelio El poder del Evangelio librará A todo aquel que confía en Él Sus promesas como roca son Sus promesas cumple nuestro Dios Nos movemos solo por la fe en Él Vivir por fe y no por ver Vivir por fe y no por ver Sus promesas como roca son Sus promesas cumple nuestro Dios Nos movemos solo por la fe en Él Vivir por fe y no por ver Vivir por fe y no por fe